La pandemia golpeó las finanzas de cada uno de los 18 equipos de la Liga MX que debieron agregar a sus gastos el pago de sus exámenes de COVID-19. Entre primer equipo, sub-20, sub-17, femenil y personal administrativo, cada equipo cuenta a 150 personas a las que se les debe hacer un test en los tiempos establecidos por la Liga MX. El gasto de cada club en las pruebas para detectar el coronavirus es de 2 millones de pesos, unos 94.360 dólares hasta el momento en la apertura 2020, reveló el diario Récord. Al no haber vacuna, el desembolso por los exámenes de COVID-19 ya es parte de los gastos de los equipos y ya se contemplan en los presupuestos rumbo al próximo torneo clausura 2021. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.